Música ¿Cómo están queridos seguidores de los tiempos? En esta ocasión vamos a hacer unos deliciosos jugos desintoxicantes. El primer jugo es el jugo detox. Es un jugo que lleva zanahoria, manzana, apio y limón. Vamos a proceder con la zanahoria. Ya está pelada. Hacer todo ello en el mismo instante de trabajar. Vamos a poner dos zanahorias. Una manzana. He conseguido manzanas orgánicas. Por ello vamos a usar con la piel. Son manzanas de vinto. Una manzana sin semillas. Una cuchara de jugo de limón. Tiene que ser exprimido en el instante. Procura no guardar mucho. El apio no podemos usar las hojas. Vamos a usar solamente los tallos. Bien lavados y quitando las fibras. Vamos a licuar con un poco de agua. Y vaciamos aproximadamente una cuchara de miel pura. Vamos a triturar. Ahora vaciamos en una jarrita para que podamos tomar a lo largo del día. Puedes usar un popote o puedes tomarlo así en el instante. A media mañana o en el desayuno. No puede ser pasado mediodía. El siguiente jugo desintoxicante es un limpiador hepático. Entonces vamos a usar para ello nuestra col morada. Nuestro repollo morado. Y vamos a sacar un cuarto. Cortamos la mitad de un cuarto. Y vamos a poner, intentando deshojar un poco para darle comodidad. Vamos a usar también zanahoria. Lo mismo. Ayudamos a la máquina cortando un poco la zanahoria. Ahora vamos a poner manzana. La misma propiedad. Una cuchara de limón. También vamos a poner otro poquito de miel. Su cuchara de miel. Y agua para que se licúe. Y licuamos. Ya está nuestro jugo. Delicioso. Otra verdura muy depurativa y desintoxicante es la remolacha betarraga o betabel. Por ello vamos a usar el siguiente jugo. Se llama regulador de tensión. Y vamos a usar la remolacha. El tomate, que siempre tenemos que quitarle la piel. Apio, que ya tiene, ya están cortados solo los tallos. Y un poco de perejil, que va a entrar con todo y ramas. Vamos a usar una extractora porque la remolacha es dura. Y ya tenemos nuestro jugo. Ahora vamos a hacer un jugo desintoxicante específicamente para desintoxicar los efectos del excesivo consumo de alcohol. Entonces vamos a usar para este jugo desintoxicante uno, una pera. Vamos a proceder. Picamos la pera. Solo la parte de la carne. Y vamos a poner... No es necesario pelar la piel. El jengibre. Aproximadamente son cuatro tallitos de apio. Un poco de agua y a licuar. Ya tenemos nuestro delicioso jugo de pera. Y la fruta y la verdura te va a desintoxicar. El siguiente jugo es un jugo desintoxicante dos, también para intoxicación alcohólica. Vamos a hacer este jugo con remolacha, zanahoria y apio. Entonces iniciamos con una extractora porque son muy fibrosos. Mezclamos. 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 La siguiente preparación es un jugo desintoxicante para casos de intoxicación alcohólica y también cuando uno ha comido abundantemente. Entonces vamos a ayudar a la zanahoria, trozando un poco más para que la licuadora pueda trabajar. A pepino, siempre vamos a quitar las semillas. Sin semillas y sin cáscara. El tamaño de un diente de ajo de jengibre. Voy a cortar un poco más porque es duro y fibroso el jengibre. Ahora vamos a poner manzana, la misma propiedad. Un poquito de agua. Y este sí voy a poner un poquito de miel. Y listo. Nuestro juguito con esa textura. Nuevamente puedes pasar por coladera también. Bien, estos jugos son unos consejos para que ustedes puedan hacer en casa. Son deliciosos, muy nutritivos y también saludables. En este caso, desintoxicantes. Un gusto estar con ustedes y hasta otra ocasión, seguidores de los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!